La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través de su línea de emergencia, ha recibido hasta el momento 528 llamadas de personas por consultas de salud mental durante la pandemia del COVID-19. Hemos venido desempeñando un excelente trabajo en la emergencia COVID-19. Las llamadas se han aumentado en un 70% y aquí vamos a dar números solo en las llamadas en salud mental, pero es importante que tengan en cuenta el funcionamiento como tal del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que es el CRUE. Nosotros somos, en la parte de salud mental, somos 5 psicólogos con experiencia en salud clínica, las cuales hacemos atenciones 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, cualquier día ustedes pueden hacer uso de esta herramienta que es tan importante para el manejo de nuestra salud mental. Pero también hacemos un equipo interdisciplinario con cuatro médicos reguladores, los cuales hacen parte de nuestro gran equipo. La psicóloga de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Isabel Rodríguez, da a conocer las estadísticas de las llamadas que se reciben. Las llamadas se han incrementado de la siguiente manera. Desde el 17 de febrero hasta la fecha de hoy, hemos tenido 528 pacientes, 528 consultantes, de los cuales han hecho uso de esta línea. Pero cabe resaltar, como le digo, que solamente en salud mental. Es decir, que la gente que necesita información para el tema de COVID-19 ha llamado muchísimo más. O sea, yo le puedo dar a usted los datos exactos de nuestros pacientes, más no las de los reguladores. Pero la línea en ocasiones se colapsa y es ahí cuando yo invito a la población de que por favor tengan un poco de paciencia porque acá solamente hay dos teléfonos y en momentos la línea está ocupada. Por eso siempre les va a salir un mensaje donde dice, en este momento las líneas se encuentran ocupadas. Por favor, yo les aconsejo que permanezcan en línea o que cuelguen y marquen nuevamente porque la línea no va a estar ocupada todo el tiempo. La profesional de la Unidad de Salud de Arauca indicó que por teléfono la consulta tardaría unos 20 minutos cada paciente. Con cada consultante mínimo son 20 minutos que se demora o el regulador o el psicólogo en llegado a caso. A veces nosotros duramos dos horas haciéndole contención emocional a un paciente, hasta tres horas. Entonces es importante que tengan en cuenta que solamente hay dos teléfonos, que no es que no los queramos atender, sino que a veces, en ocasiones, la línea está colapsada. Entonces, por favor, vuelvan a marcar. La funcionaria manifestó que por la pandemia del COVID-19 en la comunidad se viene presentando mucho la ansiedad. En esta época de pandemia, la ansiedad. La verdad, las personas están manejando una ansiedad bastante grande y es normal, Dolly, porque nosotros no estábamos preparados para esto. Ni las grandes potencias mundiales estaban preparadas, ahora nosotros tampoco. Entonces, obviamente, vienen cambios en nuestro estilo de vida. Ya digamos que uno de los cambios es, nosotros salimos y en nuestro aguard de ropa está el tapabocas. Ya nosotros, los araucanos, somos supremamente expresivos, supremamente calurosos, saludables. Entonces, ya no podemos abrazar, ya no podemos dar la mano, ya no podemos besar, ya no podemos reunirnos con nuestros amigos. Entonces, obviamente, han habido unos cambios abruptos en nuestro entorno social, no solamente para nosotros los adultos, para los niños, para los jóvenes. Todos hemos presentado muchísimos cambios. En el departamento de Arauca existe mucho temor por el COVID-19 y se les recomienda ver las redes sociales de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, donde se está informando sobre este proceso.